Soy la doctora Diana Arevalo, cirujano en oftalmología, certificada con subespecialidad en vitreo, retina y mácula. Además, realizo cirugías de catarata y tratamientos especializados con láser. Me encuentro en Oculare, núcleo médico, y en mi consultorio cuento con equipos de alta tecnología para brindarte un diagnóstico y tratamiento integral. Dame la confianza de cuidar tu vista. Amén.